Cati Monreal, hija del ex aspirante a candidato presidencial de Morena y senador Ricardo Monreal, será la banderada del partido Guinda para competir por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, una de las más importantes. Con esta decisión se busca recuperar esta demarcación, la cual es gobernada actualmente por la oposición al frente de la polémica Sandra Cuevas. Sebastián Ramírez, presidente local de Morena, aseguró que Monreal ganó la encuesta del proceso interno. Cati Monreal es licenciada en Derecho y maestra en Políticas Públicas y de Género. Con esta noticia, Cati se convirtió en la defensora de los comités de la 4T en la demarcación y eventualmente será la candidata para competir en los próximos comicios, esto después de ganar el proceso interno del partido en donde compitió con Dolores Padierna y el diputado local Temístocles Villanueva, entre otros personajes. Gracias. 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 Gracias.